Hola, buenos días, estamos aquí en DGS TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Nicte Navarro Toscano y en mi programa Oficios y Profesiones, bueno, pues les voy a contar más o menos la historia de cómo inició la idea de traer a esta persona invitada que ahorita se las voy a presentar. Un día estaba yo en la computadora, estaba navegando por el internet y ya saben que hay un millón de cosas que podemos encontrar en esta red. Y resulta que me topé con una página maravillosa que se llama Milagros Caninos y entonces empecé a leer y a leer y a leer y a leer y donde decía contacto, dije me interesa mucho que los chicos aprendan de esta persona y lo más importante de este santuario. Gracias. Quiero presentarles a mi invitada del día de hoy, a Patti Ruiz, que es la fundadora del primer santuario para perros en América Latina. Patti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por invitarme. Bueno, pues quiero que compartas con las escuelas secundarias técnicas de dónde surge Milagros Caninos. ¿Qué es Milagros Caninos? Bueno, mira, como tú dijiste, es un santuario para perros en situaciones muy extremas. Perros con cáncer, sin patas, mutilados, macheteados, terriblemente torturados, que viven en la calle padeciendo hambre, padeciendo sed y también padeciendo las torturas de sus propios dueños. Milagros Caninos surge y nace a raíz de la muerte de mi perro salchicha Clavo. Yo me vi en la necesidad, yo sentía la necesidad de ayudar a perritos que estaban sufriendo porque Clavo murió ahogado y siempre pensé que él estaba sufriendo mucho, que me pedía ayuda y yo no pude dársela porque estaba dormida. Entonces, siempre empecé, pensé que tenía que ayudar a perros que estaban sufriendo. Entonces, así empecé a rescatar a uno y a dos y a tres y a los más de 500 que han estado en Milagros Caninos. Repito, todos en situaciones extremas, pero eso ha llevado a que pueda yo ayudar a muchos perritos porque finalmente, si te das cuenta, ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa de nacer, no tienen la culpa de reproducirse y muchísimo menos tienen la culpa de vivir entre seres humanos que no son humanos y que maltratan y torturan y que disfrutan de torturar animales. Claro, ahorita has mencionado algo muy importante. Nosotros como seres humanos nos podemos quejar, podemos ver cómo nos ayudamos entre nosotros mismos, pero en este caso, los perritos, ¿cómo pueden decirme, ayúdame, sálvame, estoy en peligro, estoy enfermo, necesito que alguien me cuide? Mira, desafortunadamente, pues los perritos no hablan, no se pueden, no nos pueden expresar, pero ellos tan solo viéndolos con sus ojitos o con una movidita de cola, ellos te dicen qué es lo que necesitan. Entonces, yo creo que sí puedes tú pensar qué es lo que, o adivinar qué es lo que un perrito te está diciendo. Y todos los niños o jovencitos que tienen perritos en su casa seguramente pueden adivinar lo que el perrito les está diciendo. Sí, sí lo sabemos, claro que sí. ¿En dónde está ubicado Milagros Caninos? Mira, Milagros Caninos está ubicado en Santa Cecilia, Tepetlapa, en Xochimilco, y lo importante aquí es que, y yo invito a todos los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a que nos visiten. Hacemos visitas guiadas una vez al mes, todo esto tienen que registrarse por medio de la página web, y son visitas que son gratis. ¿Y qué es lo que va a pasar en Milagros Caninos? Si ustedes ven la página de Milagros Caninos, probablemente lloren con las historias tan tristes de los perros. Pero al visitar Milagros Caninos, se van a dar cuenta que es un lugar que en lugar de ir a llorar, van a ir a aprender. Van a aprender que se puede sobrevivir y se puede salir adelante a pesar de todo. Que todos estos perritos que en algún momento nosotros decimos, pobrecitos perritos, no tienen patas, o tienen silla de ruedas, o están ciegos, eso no importa. Esos perritos son nuestros verdaderos maestros. Entonces, al visitar Milagros Caninos, vamos a salir de ahí con un aprendizaje. Con un aprendizaje de que, precisamente eso, podemos salir adelante. Que nada nos detiene y que un ser al que tal vez para muchos sean considerados como objetos o como cosas, nos pueden enseñar mucho. Que forman parte de la familia. Ahorita platicamos con relación a lo importante que es la mascota, pero hay gente que de verdad queremos tanto a nuestra mascota y es parte de la familia, definitivamente. ¿Nos podrías platicar bien, bien con relación a estas visitas guiadas? O sea, nosotros nos registramos en la página que, por cierto, ahorita debe de estar pasando en el banner de la parte de abajo. Si ustedes están interesados, por favor, visítenla. Ahí yo dejo mis datos, pero ¿nos podrías platicar más o menos de qué se trata una visita guiada? Sí, mira, llegan las personas, se registran por medio de la página web y después les llega una confirmación con todos los datos para que no haya ningún problema. Como repito, las visitas son gratis, van entrando por grupos, por grupos de 40 o 50 personas. Y tenemos guías en cada una de las áreas, porque Milagros Caninos está dividido en áreas. Está el área de perritos con algún tipo de discapacidad, que es donde están los perritos que no pueden caminar, pero que corren con su cita de ruedas. Y está el área de perritos torturados, área de perros de la tercera edad, área de perros con cáncer. Y cada una de estas áreas tiene un guía, que es quien da una explicación sobre los perritos que están en esa área. Y bueno, la gente puede preguntar, la gente puede convivir, la gente puede dar terapias, la gente puede aprender, puede aprender de estos perritos. Y al final del día, cuando salen de las visitas, salen muy contentos y yo estoy segura que salen inspirados y que están convencidos de que van a llegar a su casa, a abrazar a su perrito y decir, a lo mejor no le he dedicado tanto tiempo a mi perrito y él lo necesita. Y lo único que recibo de mi perro es amor, a pesar de que no le doy cuidados, a pesar de que no lo atiendo, siempre recibo amor. Y lo menos que nosotros podemos hacer es darles lo mismo, darles cuidados y darles amor, porque es un amor verdaderamente sin ningún tipo de contemplación, sin ningún, no piden nada a cambio, más que un poquito de amor. ¿Cuántos perritos ahorita tienes a tu cuidado y cuántas personas te ayudan en cada área? Mira, son 128 perritos empleados. Tengo 8 personas que trabajan en Milagros Caninos, incluyendo un veterinario. Y parte del staff de Milagros Caninos somos 8 personas, son 8 personas las que me ayudan voluntariamente, entre ellos los guías, los voluntarios que van y nos ayudan durante las visitas guiadas. ¿Cuáles son los cuidados que debes de tener en cada área con los perritos? Bueno, todos los perritos tienen un servicio veterinario las 24 horas del día. Tienen básicamente, digo, lo básico que es lo que tiene que tener cualquier perrito en su casa. Tienen que tener agua, tienen que comer, tienen que tener un lugar donde ellos puedan dormir. Y bueno, en Milagros Caninos no los sacamos a pasear para que hagan pipí, por ejemplo, sino porque tienen mucho espacio en donde puedan hacerlo y los empleados trabajan para eso, también trabajan para ellos. Entonces, pero los perritos que viven en sus casas, lo mínimo, lo básico que pueden darles es comida, agua y un lugar donde puedan dormir y pues sacarlos a pasear, porque además sirve como terapia para las personas sacar a pasear a los perritos. Entonces, ¿la gente se acerca a ti para denunciar el maltrato de estos perritos o tú cómo te vas enterando y cómo vas salvando a estos perritos? Mira, antes yo rescataba perritos y poco a poco Milagros Caninos se fue haciendo tan grande que ahora, ocasionalmente yo rescato perritos cuando yo menos encuentro, pero normalmente la gente me avisa que hay un perrito en tal lugar, en tales circunstancias y lo que yo hago es, ahora pido hasta fotos porque para ver si lo que me están diciendo es verdad, porque muchas veces me hablan para contarme de un perrito que está en pésimas condiciones y resulta que el perrito no tiene nada, simplemente quieren deshacerse de los perritos y eso también yo les quiero contar. Claro, el amor, así como no se compra, tampoco se desecha, entonces no podemos nosotros tener una mascota y en el momento en el que creció, o en el momento en que a lo mejor, pues sí, mordió los zapatos o mordió el sillón o se hace pipí en ese momento deshacernos de ellos y sacarlos a la calle, esa no es la solución, porque nosotros adquirimos un compromiso al tener un perrito y debemos cumplirlo. Así es, bueno, queremos agradecer a las escuelas que están conectadas, a la 30, la 41, 61, 116, a la 17, a la 33, a la 40, a la 56, 60, 67, 104, 63, 53, 69, 98, 78, 105, Elvis, Roxana, 26, 6 y 62. Muchas gracias por estarnos viendo, ojalá que estén aprendiendo acerca del tema. La técnica 40, mejor adoptar un perrito que comprarlo. Claro, mira, como yo te decía, el amor no se compra, entonces hay tantos albergues, hay tantos lugares, por eso hay tantos perritos en la calle que pueden darnos muchísimo amor, entonces yo sí les pido por favor, no compren un perrito, adopten un perrito, porque no solamente van a adoptar un perrito, van a adoptar una felicidad para toda la vida. Dice Krim, a veces el adoptar un perro puede ser malo, porque como el animal no te conoce, no ha sido educado por ti, puede llegar a agredir a sus dueños, claro, hay otros que sí se domestican y no hay ningún problema. Todos los perros se domestican y yo soy el claro ejemplo de que los perros, como sea, los perros son buenos por naturaleza. Lo que sí puede hacer el ser humano es enseñarlos a ser malos, y ni siquiera es enseñarlos a ser malos, sino enseñarlos a lo mejor a atacar, pero ni siquiera lo hacen conscientemente. Un perro no es malo, los perros son buenos. Entonces, adoptar un perrito de la calle, en efecto, no lo conoces, tampoco conoces si compras a un perrito. Comprar un perrito no te garantiza que el perrito te vaya a morder, o que el perrito no se vaya a hacer jamás pipí en la alfombra, o que nunca vaya a morder los zapatos o las cortinas, eso no te lo garantiza, comprar un perrito. El pedigrí de un perrito no se lleva en el físico, se lleva en el alma. Entonces, el estatus, muchas personas piensan que tener un perro de raza, o un perro que compraron en una tienda muy cara de mascotas, eso te da cierto estatus. Y yo pienso que al contrario. No sabes cómo valoro y cómo admiro a las personas que veo en las calles con sus perritos criollitos, con perritos que han rescatado, con perritos que han sacado de los albergues o de las calles, que los han educado, que les han dado una familia, que les han dado amor. Ustedes no creen que esos perritos les van a dar su eterno agradecimiento, pero por siempre. Entonces, claro que yo les sugiero que adopten un perrito que no compren, porque les repito, el amor no se compra. Técnica 30, perdón. Los baños de los animales no ven que cada mascota va creciendo y a lo largo esto genera un costo. Así que la gente prefiere abandonarlo o regalarlo. Elvis, y muchas personas creen que si tienen una enfermedad y por eso no los adoptan, es como si nosotros regaláramos a nuestra abuela porque se enfermó. O sea, es ilógico de que tú, si tu perrito tiene una enfermedad o ya tiene una limitación, tú quieras deshacerte de este animalito. Es todo lo contrario. Tú eres la persona responsable de este animalito y entonces tienes que asumir que si se enfermó, bueno, pues tienes que cuidarlo hasta el final. Claro, y además es importante una cosa. Como tú dices, es un gran ejemplo, si los papás regalan al perrito o lo sacan a la calle cuando se enferma, cuando se pone viejito o cuando le pasa lo que sea, ¿qué le están enseñando a sus hijos? Que cuando los papás estén viejitos o estén enfermos, los hijos tengan el derecho de sacarlos a la calle. Entonces, yo siento que por ahí no va la cosa. Además, yo estoy segura de algo que les voy a decir. Si ustedes están enfermos, si a ustedes les pasa algo, lo que sea, los perros jamás los van a abandonar. De eso sí estoy segura. Es lo que pasa, es lo contrario de un ser humano. Un ser humano sí abandona a sus perros. Los perros nunca abandonan a sus amos. ¿Cómo podemos ayudar a Milagros Caninos? Bueno, pueden ayudar a Milagros Caninos yendo a las visitas guiadas. Tenemos también un sistema que se llama Apadrina un perro a distancia. Esto quiere decir que ustedes eligen por medio de la página web o visitándolos en Milagros Caninos, escogen un perrito, me avisan por medio del correo electrónico que viene en la página web, hacen un donativo mensual de la cantidad que puedan y yo personalmente les mando su foto y su reporte mes con mes. No estamos hablando de cantidades estratosféricas porque sabemos que este programa está dirigido a jóvenes, a niños, a estudiantes que muy probablemente no tengan dinero, pero tal vez puedan juntar un poquito. Y eso en verdad yo lo valoro muchísimo. Y se pueden convertir en padrinos de Milagros Caninos y llegarles sus reportes. Otra forma de ayudar es dándonos donativos en efectivo, dándonos donativos en especie, como croquetas, como artículos de limpieza. Lo que ustedes crean, si ustedes tienen un perrito, lo que ustedes crean que puede servirle a sus perritos, eso nos sirve a nosotros y se los agradecemos mucho. La técnica 104 dice, tener una mascota requiere cuidados y limpieza. Técnica 53, es decir, responsabilidad. Técnica 61, ¿es difícil educar a una mascota? Mira, yo que soy mamá, mamá de hijos humanos, soy mamá de muchos hijos perros, pero yo te puedo decir que tal vez es más fácil educar a un perro que educar a un hijo. Hay que tener perseverancia y claro que en poco tiempo lo logras. Técnica 104, es importante que al pasear con tu mascota se lleve una bolsa para la sociedad y así hay que ir educando también a que los niños a su vez cuiden a sus mascotas. Crimm dice, un perro va a atacar si se siente atacado o claro, si te metes con un perro y tratas de a lo mejor lastimarlo, por supuesto que el perro va a reaccionar, ¿no? Esos son instintos, pero por eso yo les sugiero, yo les recomiendo que traten bien a sus mascotas. Como un dato estadístico, meramente estadístico, les quiero mencionar a todos ustedes que está comprobado que los grandes asesinos en serie de la historia, me estoy refiriendo a los más grandes, ya que el destripador y a todos los más grandes, ellos empezaron su carrera delictiva o como se le pueda llamar, torturando animales, cuando ellos eran niños, cuando ellos eran adolescentes. Eso está comprobado, no es que lo diga yo, esto es un hecho. Y tampoco quiere decir que todos los perros que maltratan animales, perdón, todas las personas que maltratan animales vayan a ser asesinos en serie. Tampoco estoy diciendo eso, pero sí es algo que es verídico, que todos ellos empezaron maltratando animales. ¿Y por qué lo hacen? Porque se sienten superiores. ¿Por qué? Porque ven a los perros como algo que es menor a ellos. Las personas que torturan animales se sienten mucho más que cualquier otra cosa y les quitan sus frustraciones y les quitan sus miedos y quieren aparentar ante todo el mundo que tienen poder. Y bueno, eso no es nada bueno porque también, así como está comprobado que empezaron maltratando animales, también está comprobado que terminaron en la cárcel. Entonces, esto cada vez ya se está haciendo más conciencia. Afortunadamente México se está abriendo, está habiendo una apertura, para que se cuide más a los animales, que se haga conciencia en cuanto al cuidado de los perros y de los animales. Y bueno, estamos afortunadamente subiendo y esto nos va a servir para que cada vez la relación entre los animales y las personas y entre nosotros mismos sea mejor. ¿Cuál podría ser las recomendaciones que nos pudieras dar? Es que los perritos y los gatitos son como las mascotas preferidas en una casa, sobre todo por los niños. ¿Cuáles podrían ser tus recomendaciones para tener un perrito bien cuidado en casa? Pues como te decía, es darle lo básico, darle de comer, darle agua, tener un lugar donde vivir, jugar con él, porque además nos va a dar muchísimas cosas. Está comprobado también que sacar a pasar un perro ayuda a las personas a liberar el estrés. Entonces acariciar un perro te ayuda también, ayuda a las personas de la tercera edad, ayuda a las personas a tener algún tipo de padecimiento. Y es lo básico, o sea, tener un perrito, un gatito, no requiere de mayores cuidados. Lo principal que debes darles es amor, eso sí, sin duda. La historia de un perrito que haya sido muy significativo en Milagros Caninos. Todos los perritos de Milagros Caninos son muy significativos. Quiero comentarles el caso de Pai de Limón. Pai de Limón es un perrito que pertenecía a un grupo delictivo llamado Los Zetas. Y con él, no sé si sepan que desafortunadamente este tipo de grupos cortan los dedos a las personas secuestradas para enviarlos a sus familiares. Pues Pai de Limón pertenecía a este grupo y con él practicaron cortándole dedito por dedito para, pues para ver, para practicar cómo iban a hacerlo con los seres humanos. Pai de Limón no tiene manos, pero ahora te puedo decir que Pai de Limón es un perrito muy feliz. Se le están haciendo unas prótesis, tiene sus botitas para que pueda caminar. Y Pai de Limón nos demuestra que no importa, no importa lo que podamos vivir, nos podemos enfermar, podemos vivir como sea, pero siempre se puede salir adelante con amor. Claro, y lo importante que es lo que dices, que ellos ahora son felices, ahora ellos inclusive están como en un ambiente demasiado bueno para ellos, porque están en convivencia todos ellos. y tú me imagino que diario estás con ellos y también les das este amor, igual que las personas que van a estas visitas guiadas e inclusive el personal que tienes a cargo, también me imagino que hay un vínculo muy fuerte con todos estos perritos. Sí, miren, en relación a lo que dices, no es que ellos viven en un ambiente mejor de lo que ellos podrían vivir así como me lo dices. Yo creo que ellos viven en el ambiente que se merecen vivir, en el ambiente que debieron haber vivido siempre, con todos los cuidados. Sí son perritos felices, sí tienen todos los cuidados, sí recibimos de ellos mucho, también nosotros les damos, pero recibimos muchísimo más de lo que nosotros podamos darles. Entonces, vuelvo al principio, yo los invito a que nos visiten durante las visitas guiadas y ustedes van a poder comprobar que todo lo que les digo es verdad. Ingresen a la página web y verán que es algo muy significativo y que se van a ir muy reconfortados al haber visitado Milagros Caninos. Y bueno, en Milagros Caninos también tenemos una réplica exacta del monumento al perro callejero. El original está sobre Avenida Insurgente Sur. Yo lo hice como un homenaje para todos esos perritos que viven en las calles, que sufren todas las calamidades del tiempo, que sufren hambre, que sufren sed y sobre todo sufren la indiferencia del ser humano. Por eso existe un monumento al perro callejero en México, así como en otros 12 o 13 países también existe este monumento. Milagros Caninos lo puso aquí en México y estoy muy orgullosa de eso. Estoy muy orgullosa de eso y no solo de eso, estoy muy orgullosa de todos los perritos que logran sobrevivir a pesar de todo y que le echan muchas ganas y que nos enseñan tantas cosas que nosotros como seres humanos tal vez no podríamos superar, pero que ellos nos enseñen que se puede a pesar de todo. Bueno, pues yo me metí a su página. Ojalá que ustedes lo hagan, por favor. Ojalá que ustedes puedan apadrinar a uno de estos perritos o puedan hacer un donativo. Que vean todos tus videos. A mí me gustó mucho todos los nombres que les pones. Por favor, comparte con nosotros alguno de los nombres de estos perritos. Bueno, mira, tenemos por ejemplo, alcachofa, jitomate, zanahoria, cebolla, nuez, piñón, cottage, gruyere, fideo, espagueti, quesadilla, amaranto, chile, cuaresmeño, dentro de los chiles, cuaresmeño, chipotle, todo se los jalapeño. Y por qué la gente me pregunta siempre que por qué les pongo estos nombres. Para mí nunca ha sido un... que se me dificulte o decir, les voy a poner esos nombres por darlos a anotar o lo que sea. No, al contrario. Yo sí lo hago porque además es mucho más fácil identificarlos y finalmente van adquiriendo la personalidad del nombre y la personalidad que cada uno les dé. Y mis perros se identifican, por eso tengo a lechuga, sí, tengo a pimiento morrón, tengo, o sea, todos son perritos que tienen esos nombres que los caracterizan y eso caracteriza también a milagros caninos. Pero en realidad, claro, es más fácil que tengan ese tipo de nombres. Pero lo importante no es el nombre, lo importante es que son perritos felices, se llamen como se llamen. Bueno, pues ya para finalizar nuestro programa, ¿algún mensaje o algún consejo que les puedas dar a los alumnos de escuelas secundarias técnicas que nos están viendo en este momento? Bueno, lo que yo pudiera decirles es que cuiden a sus mascotas, que son seres vivos, que son seres que sienten y que nos pueden enseñar mucho. Por favor, ayúdenlos. Si ustedes pudieran ayudar a un perrito de la calle, con que alguien, con que cada persona ayude a un solo perrito, con eso es más que suficiente. Otro consejo que les doy es, esterilicen a sus mascotas. La solución de la sobrepoblación canina en México es la esterilización. Entonces, es un mito que los perros machos van a dejar de ser machos porque están esterilizados, eso no es cierto. Ni las hembras tampoco. Esterilicen a sus mascotas porque finalmente si quieren un cachorrito después van a poder adoptar a otro. No hay necesidad de que sea hijo del perrito de ustedes. Entonces, cuídenlos porque ellos, los perritos, esos seres que no tienen voz, nos cuidarán siempre. Muchas gracias, Patti Ruiz. Pues aprendimos mucho, muchísimo de este, el primer santuario para perros en América Latina. Milagros Caninos. Los invitamos, por favor, a que entren a la página, a que aprendan de Patti, a que aprendan de estos perritos, a que aprendan de todo el trabajo que hay atrás de Milagros Caninos. Muchas gracias, Patti Ruiz, por haber venido. Gracias a ustedes y chavos, échenle ganas en la escuela y échenle ganas también con los perritos porque podemos cambiar al mundo. Bueno, pues mi nombre es Nicta Navarro Toscano. Este programa fue Oficios y Profesiones. Aquí en DGSTV te ve aprendiendo. Muchas gracias. Gracias.